Bueno y les cuento que nos hemos venido hasta la ciudad tan calurosa y tan linda como es Puerto Cortés y estoy en compañía de un militar, sí, más o menos, de un matón, por ahí, de Rambo, futbolísticamente sí Ahí sí, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios ¿Qué tal te ha parecido esta tarde en la que hemos tenido la oportunidad de estar con vos? Linda, especial, aparte de estar en ancla, pues a veces es otra cosa, es la que, es lo que se llama, es la noche y más que todo el día que uno quiere estar en ancla y estar aquí, estar bien en el puerto ¿Has sido víctima de las preguntas, interrogantes, dudas y todos esos acertijos que te hemos tirado esta tarde? Tuya, sí, tuya, sí, aunque sí te he limitado, pero bueno ¿Cómo que me has limitado? No es cierto, no crean, las mujeres mandan y yo mando acá Dejo que eres vos ¿Me has contestado todo lo que te he preguntado? Más o menos ¿Le podemos contar un adelanto a la gente de qué tipo de cosas nos has contestado esta tarde? Lo que querrás Nos contó que se roba el vuelto, no devuelve el vuelto Bueno, cuando estaba sin votos, sí, me mandaba a comprar los topoíos, o sea Si yo te doy 500 pesos ahorita y te digo que me vayas a comprar una coca, ¿me lo devolvés? Hago de todo para que recibo sea otro, o sea Le digo, está la inflación, o sea, está la inflación por las nubas, o sea Ok, también nos ha contado que era muy coqueto en la escuela y que estaba enamorado de María Sí, la in*** esa, pero bueno ¿Qué te parece si nos dedicamos a encontrar a María o no? No, está difícil, yo creo que ya tiene familia esa María, o sea No puede regañar, más bien Así es, así es, pero ya se ha de cortarte Vale más que tiene un hombre bien tranquilo, María A ver, la selección, ¿qué tal? La selección, bueno El último partido creo que se hizo el mejor papel y Lastimosamente fue al final, ¿ves? Al final lo que demostraba realmente lo que somos como hondureños y de lo que somos capaces de hacer ¿Algún resentimiento, rencor, molestia, enojo, alegría, felicidad? ¿Enojo? ¿Qué te puedo decir? Bueno, enojo por lo que lastimosamente no se pudo haber trabajado bien y todo Y más que todo, cólera al interno de lo que tengo por no poder expresar lo que tiene nuestro país Que es a través del fútbol nuestro y lo que no pude demostrar yo como futbolista, o sea, más que todo como hondureño y porteño ¿Cuánto te nos vas de regreso para Italia? Ah, si Dios quiera, a mediados de julio, ya me regresaré estando ya al 100% de migración ¿Vas a seguir en esta calurosa ciudad que me tiene liberando cualquier cantidad de glándulas sudoripas en este momento? ¿O vas a ir allá por San Pedro, por Teucigalpa o alguna gira por el país? Bueno, en San Pedro siempre estoy seguido por lo de la clínica rehabilitándome y bueno, ya gracias a Dios ya estoy ya un 50% más y todo En lo de la lesión de la cicatriz que se está cerrando, gracias a Dios y ahora espero ya mejorar para poder este fin de semana Empezar ya a venir aquí, ves, a darme mis gustazos en la playa Bueno, pues has sido víctima de sello femenino, espero que no te hayas sentido muy intimidado y espero tenerte una vez más con nosotros Bueno, esta va a ser la primera y la última porque ya me sellaste ¿Por qué? ¿Te podemos sellar otra vez? No, ¿qué va a ser? Acabas a mi paca yo Muchas gracias, esto fue Julio, un espectáculo de hombre Gracias, esto fue Julio, un espectáculo de hombre